Baby Shark Brooklyn Bebe Ken Oh, el océano es muy colorido Y lo odio Quiero ser el único colorido aquí Oh no, el papá brujano ha llevado nuestros colores Oh, amarillo, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color amarillo? Oh, rosa, rosa, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color rosa, rosa? Tu, 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 tu Azul, azul, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? Oh no, ¿qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color azul, azul? Tu, 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 tu Oh, naranja, mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color naranja? Su, 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 su Oh, verde, verde Mi color se ha ido ¿Dónde se fue? ¿Qué debo hacer? Lo tengo que recuperar ¿Dónde está mi color verde, verde? ¡Tenemos que recuperar nuestros colores! ¡Ay, yo tengo una buena idea! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Tururururú! Hay un pulpo muy gruñón ¡Pulpo gruñón! ¡Regresanos nuestros colores! Recuperamos los colores Coloridos tiburones somos Ya tenemos los colores ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh sí! ¡Podemos transformar a tiburón bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de tiburón bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón bebé se volvió rojo! ¡Ahora tiburón bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón raga tuturu! ¡Tiburón raga tuturu! ¡Tiburón raga tuturu raja! ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado tuturu tiburón morado tuturu tiburón morado tuturu morado! ¿De verdad eres tiburón bebé? ¡Pero tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a tiburón bebé! ¿No es divertido? ¿Ahora lo pintamos de rosado como tiburón mamá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón rosado tuturu tiburón rosado tuturu tiburón rosado tuturu rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¡Ahora lo pintamos como tiburón papá! ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá! ¡Tiburón azul duro duro tiburón azul duro duro tiburón azul duro duro azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez tiburón bebé? ¡Así es tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoíris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón duro 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 arcoíris duro duro tiburón duro 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 arcoíris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? ¡Tiburón raja duro tiburón raja duro tiburón raja duro tiburón raja duro raja! ¡Tiburón morado duro tiburón! ¡Tiburón morado duro 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 tiburón raja duro duro duro! ¡Tiburón ROSADO duro! ¡Tiburón rosado duro duro raja duro duro! Tiburón azul, turuturu, tiburón azul, turuturu, azul Tiburón, turuturu, arco iris, turuturu, tiburón, turuturu, arco iris Somos turuturu, tiburones turuturu, hermosos turuturu y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja!